Montabón, sabaneros, sabón de nuestra tierra ¡Qué rico suena, DJ! ¡Póntale lo duro! ¡Este rito está aquí! ¡Ojo! ¡Quisé David! ¡Fuerza! ¡Soy el Sevilla! ¡No salta! ¡Lo venido en cambio! ¡Para Echia! ¡Renocida! ¡En el cuerpo del sol! ¡Para izquierda ahora! ¡Se quieren llamar a Echia! ¡Ocho segundos! ¡Fuerza! 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 ¡Vean y tres segundos! ¡Señan para el costume! ¡Vean y tres segundos! ¡Vean y tres segundos! ¡Ojo! ¡30 segundos! ¡Hay que salir David! ¡El tollo en movimiento! ¡Está pidiendo espacio! ¡Qué dan tiempo! ¡¿Qué dan tiempo dice?! ¡Viene David! ¡Para el medio de las escuelas! ¡Viene esta smoke Здесь! En el tiempo 45.77 45 segundos 77 centésimas Comentario en dos saboneros Contrario Guajá Gracias Roberto, valga la oportunidad Para el gran portador David Ríos Bien sentado, bien posicionado En el ojo de este atado Lucero Que cambia contra la puerta Que se define la tanda de rebondera Con buena potencia, con buena altura Y en ese buen Un jinete suelto de bala Así se vivió en la número dos Por parte de Sabanero En Zamborca, en esta tierra Sí señor, y viene el lazo ahora Y viene el lazo Pica, pica, mantro Ahora es Alexander Preparando para la sala de Sevilla Sube el calazo Alexander Camisa azul a cuadro Rebole Alexander Rebole Alexander Rebole Alexander Rebole Alexander Y viene, pasa Suelta el lazo para con el Tullero Extraordinario el lazo Fuerte al nuevo, fuerte al nuevo Bueno Roberto Y voy a decirle dos grandes toros Dos grandes espectáculos Lo que nos ha brindado ya Hace de Costa Rica Responsabilidad total de los montadores El cemento del espectáculo Seguimos llegando hasta todos ustedes Gracias a nuestros patrocinadores Como les son Renta Equipo Sala Renta Equipo Sala Ubicado acá en Guagas San Jerónimo de Medio De cruce carretera A Playa Camarito Renta Equipo Sala Todo lo que usted necesite En equipos para la construcción Renta Equipo Sala Renta Equipo Sala En Guagas de Santa Cruz Todos los mejores nacionales Centraneros Excelente atención De su personal Atención personalizada Acá en Guagas de Santa Cruz Renta Equipo Sala También colaborando Y viniendo sea la alegría Que vive el pueblo De Playa Brasilito Renta Equipo Sala Renta Equipo Sala